Se dice que soy fea Oh si fui Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Cuando un joven era él Cuando un joven era yo Muy bien Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alba sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia Sin nombre no te queda Y mucho sufrí yo ¡Ay cómo sufríos! Cada vez que yo... No enfrente de los niños Oh, perdón Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir Sí, canta A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata He's had been mental He's had been mental He hasn't been mental He has still when Amor Hortensia El�� ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué vergüenza! ¿Qué vergüenza! Te anh ¡Suscríbete al canal!